Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Hoy les traigo esta rica y deliciosa agua de jamaica, la cual pueden preparar para uso diario para toda su familia o también les puede ayudar para bajar de peso consumiéndola sin azúcar. Como es para mi familia, usaré azúcar. En una cacerola voy a poner a calentar aproximadamente un litro de agua, la cual voy a esperar a que hierva para que funcione mucho mejor a la hora de agregarle las flores de la jamaica. Esta rica y deliciosa agua de jamaica la estoy preparando con aproximadamente 50 gramos, que es lo que viene en esta bolsita de flor de jamaica y voy a ir a enjuagarla para quitarle más que nada el polvito. Ya que empiece a hervir el agua, le voy a vaciar aquí las flores de jamaica y voy a dejar a que estén hirviendo aproximadamente de 3 a 4 minutos. Ya que esté lista la vamos a dejar enfriarse y seguimos preparándola. No olviden suscribirse que es completamente gratis y activar la campanita para que les llegue notificación de cuando suba algún vídeo. Aquí estamos viendo que ya empieza a hervir y ya que esté hirviendo la voy a reservar. Mientras tanto en una jarra voy a poner 2 litros aproximadamente de agua y ahí se la voy a vaciar. Ya a la flor de jamaica que sobró le agregué aproximadamente medio litro de agua y le estoy presionando con esta cuchara para que suelte un poquito más su sabor y la voy a volver a agregar a la jarra que estoy teniendo aquí que es de una capacidad de 5 litros. Ya que esté listo le voy a agregar una taza de azúcar la cual es al gusto de ustedes. Con esta taza de azúcar quedó perfectamente y también le voy a agregar un litro de agua que yo ya tenía en el congelador para que estuviera también mucho más fría y así pudiera estar más fresca. En total siempre preparo 5 litros de agua por eso es esa cantidad de azúcar pero si ustedes la quieren para bajar de peso entonces no le agreguen azúcar y es el mismo procedimiento. Aquí simplemente es más que nada por estética ya está lista ya está preparada para poder consumirse. Aquí está está súper refrescante deliciosa esta rica agua de jamaica que nos sirve para bajar de peso y no olviden compartir mi vídeo en todas sus redes sociales también me gusta leer sus comentarios que me dejen sus propuestas para algún otro vídeo. Y pues aquí la vamos a servir espero que les agrade y la preparen ese es mi modo de preparar el agua hay otras personas que la preparan con la jamaica simplemente dejándola remojar de un día a otro pero la verdad a mí siento que se intensifica el sabor a la hora que se está hirviendo la flor. Pues aquí está espero que les agrade nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse que es completamente gratis y también activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba algún vídeo compartir el vídeo darle like y comentar nos vemos que estén muy bien hasta la próxima adiós y